Casi 100 personas se han enfermado de dengue en el Cantón Morona, de los cuales 5 pacientes presentaron signos de alarma, informó el epidemiólogo del Distrito de Salud 14D01, Dr. Andrés Morales. A momento nosotros nos encontramos pasando una etapa invernal en la cual nos estamos presentando casos de dengue, los cuales tenemos una cantidad de 98 casos en todo lo que es el Cantón Morona, de los cuales son 93 casos sin signos de alarma, eso quiere decir que los pacientes acuden al centro de salud y acuden a su domicilio tranquilamente, no tienen ninguna otra complicación, pasa un leve dolor de cabeza, un tipo rash, dolores de las extremidades inferiores especialmente, y el paciente acude a su domicilio, al centro de salud y no tiene ninguna otra complicación. Nosotros también tenemos 5 pacientes con dengue con signos de alarma. Estos pacientes ya no van a ser tratados como se llaman volatoriamente, sino que ya tienen que tratar el hospital, porque estos pacientes ya tienen un sangrado, el primer signo en estos pacientes es el sangrado de las encías y el sangrado de la nariz. Estos pacientes, ¿por qué empiezan a sangrar? Porque descienden las plaquetas y vamos a tener un problema mayor. Si estos pacientes siguen con algún daño, pueden pasar al dengue grave, que es el más complicado de todos. Al momento nosotros no tenemos pacientes con dengue grave, sí tenemos pacientes con dengue con signos de alarma, que son los 5 pacientes que ha tenido el hospital, y los demás han sido sin signos de alarma, que es un tratamiento ambulatorio y que no tiene ninguna repercusión mayor a la salud de la población. Al momento todos los pacientes que nosotros hemos tenido en estas bases de datos están ya en, se podría decir que curados en fase de resolución. En Morona, Santiago, existen más casos de dengue que en otras provincias amazónicas, resaltó. Hay un mapa que se llama los mapas epidemiológicos, la provincia de Morona, Santiago, porque siempre se toma como los datos a nivel provincial, somos la primera provincia a nivel de la zona oriental con casos de dengue. A nivel nacional nos están sobrepasando provincias como es Manaví, Guaya, Santo Domingo y Esmeralda, que son las provincias que más casos de dengue tienen al momento. Y lo que es preocupante es que se tienen que tomar medidas preventivas, en las cuales necesitamos el apoyo de la ciudadanía, porque necesitamos eliminar los criaderos del mosquito del dengue. Si nosotros no tenemos estos criaderos del mosquito del dengue, no vamos a tener el mosquito, por lo tanto no vamos a tener la enfermedad. Eso es lo que está pasando en algunas otras provincias, en las cuales se está trabajando en conjunto con las instituciones, tanto públicas y privadas, para evitar o frenar esta propagación del dengue. Para evitar más casos es necesario tener una cultura de prevención, por eso formuló estas recomendaciones. Eliminar cualquier recipiente que puede contener agua lluvia de nuestros jardines, de nuestras viviendas. Incluso si usted tiene florero, si usted tiene algún recipiente que contenga agua, se lo tiene que limpiar cada cinco días. No solo botar el agua ni cambiar el agua, sino que pasar un trapito, pasar un cepillo, si es algún tanque, para evitar que los huevos de este mosquito se queden impregnados en las paredes, porque puede durar hasta un año de secado de ese huevo, y una vez que llegue el agua, otra vez empieza su ciclo normal. Este mosquito solo necesita tres centímetros cúbicos para poner sus huevos. Esto quiere decir la cantidad de una tapa de botella, tranquilamente puede poner sus huevos, y la mosquita puede sobar de 200 a 300 huevos, dependiendo de la alimentación que ella contenga. La mosquita vive 28 días desde que sale de su fase acuática a su fase aérea, y lo único que busca desde que sale de su fase acuática en su vida adulta es reproducirse. Podemos decir que una mosquita tiene 28 días de poner sus huevos, y cada desove pone 200 huevos, y desova más o menos 3 desove en el día. Una sola mosquita nos puede llenar todo un cantón de estos vectores que ocasionan un daño a la salud. Otro de los consejos del Ministerio de Salud Pública es no automedicarse. Si usted tiene síntomas de dolor de cabeza, fiebre y dolor articular, acercarse al centro de salud más cercano, porque un dengue sin signos de alarma se puede convertir en un dengue con signos de alarma por la medicación que estamos utilizando. El dengue de por sí da sangrados. Si yo me tomo una medicación como el nuboprofeno, el naproxeno, el apronax, eso me cuida el riesgo de que producirse más sangrados todavía, y termino de un dengue que puede tratarse en mi casa tranquilamente, a un dengue que yo tengo que estar hospitalizado, me ponen medicación intravenosa, inclusive puedo terminar complicándome si yo estoy tomándome medicinas que no me corresponden a la enfermedad que yo tengo de base. Andrés Morales recordó finalmente que los mosquitos no transmiten solamente el dengue, sino cinco enfermedades en total. Por eso hay que combatirlos, ya que en una simple tapita de cola con agua pueden multiplicarse. Nosotros estamos trabajando coordinadamente con las instituciones, vamos a entablar más conversaciones con lo que es GAT Morona, bomberos, otras instituciones para trabajar conjuntamente, y otra vez activar lo que estamos realizando nosotros, como son las mingas del déjalo sin casal dengue, las actividades que se tiene que realizar con esta campaña de déjalo sin casal dengue, porque es un trabajo constante. Cada año vamos a tener nosotros otros problemas y cada año nosotros vamos a trabajar coordinadamente con esto para frenar el avance de esta patología que puede ocasionar daños mayores a la salud de la población. Recordemos que nuestro cantón Morona es una zona geográfica donde va a persistir el mosquito. El mosquito siempre va a ver por las condiciones ambientales. Lo que debemos hacer es que no prolifere este vector a una capacidad que no podamos controlar. Si nosotros controlamos a este vector la proliferación de este mosquito en cantidades menores, no vamos a tener mucha enfermedad. Eso sí, tenemos que tener cuidado nosotros en nuestros hogares de eliminar todo el recipiente que pueda encontrar agua lluvia para evitar que en nuestra casa, en nuestro domicilio, tengamos a este vector que ocasiona mucho daño. Recordemos que este vector no solo ocasiona enfermedad del dengue, sino ocasiona también el chikungunya, la fibra amarilla, el zika y el mayaro, que son enfermedades que pueden ocasionar más daño a la población que lo que ocasiona el dengue. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago